El Jardín del Club, una alternativa única para chicos de 2 a 5 años que se da lunes, miércoles y viernes, donde desarrollan las habilidades motoras básicas, aprenden a conocer y a dominar su cuerpo. Un espacio de movimiento, natación, valores, naturaleza y mucho aprendizaje en una salita de 80.000 metros cuadrados. Más información del Jardín del Club en nuestra web.